¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Sí! 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 Pero yo, so far so even, esto yo creo que también es lo que cuenta se acostumbra. ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete a lot of pressure! ¿Sabes? Como en este juego no hay leg, el upstage game es mucho más importante. Como uno de esos moves de upstage, he's got to be careful with that. Y Conte buscando matar con Alpair, and he's able to find it. A huge upper, si me da el descendo, mata super early. No, pues he's got to be careful with that, he's got to be careful with parries too. ¡Excelente! Flexionando al DI de Conte para poder hacer el Oxman. ¡Sí! Both of them looking for their combo starter. Aquí está en el bot. Si ve, es Conte, pero Conte's able to find his way in. This is a bad spot to hold. ¡Oh! Yo creo que eso fue. Eso fue un knowledge check ahí para... para Delta. I did not know that that moves like like that. ¡That's great! Yeah, I was just sipping around like this. ¡Oh! ¡Está buscando! I'm not able to find this nice guy in the Conte body in this combo starter. ¡Oh! ¡Oh! Man, it's going to take it. ¡Oh! 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 T van, my bạn, voy a jugar allí, conosc recommends ¡Fundirei! ¡Oh! 2 2 ¡Sí! Yeah. oh i see the pressure already being applied oh ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.